Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 208 mil suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias, y les pedimos su respaldo para exigir el levantamiento de la censura, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este programa se pueda difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Serena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nica en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?